señores se ha venido a recogerme los mismísimos magníficos ya no ustedes hoy la rodada es con los colegas de mtv queens y ya en lo que han llegado a recogernos que pasa máquina de colombia para el mundo si uno si esta es la de los magníficos tú quien vendría siendo el capitán señores vean aquí vamos a montar la mamba no la mamba si señor arriba muy bien señores yo he soñado con una con una van de estas toda la vida hasta que la tengamos vamos a meter la tarea hasta que la tengamos así para meterla hay que asegurarla si ya no esto es tan esperomelo listo capo no marica que chimbas weón entonces ya un saludo muy especial ahí a toda mi gente de calia muy bien vámonos hoy para donde vamos capo cuéntanos vamos en este momento a ya le digo vámonos el pa donde es que no el pa donde dice no 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 yo pago para eso otra vez bueno es que aquí con mi con mi colega el richi entonces encontramos en la travesía de el quindío no la de milenio milenio allá fue donde conocía el combo de mtv queens que justo yo no creo en las coincidencias sino en la casualidad casualidad causalidad causalidades y de justo me ha caído ese contacto a mí en un punto de hidratación y yo no mira yo vivo en cuin no sé qué tal y yo bien mira yo iba a nueva york entonces bueno a dónde a dónde es que vamos a ir a rodar bueno hoy vamos a ir a un parque se llama rocky point queda hacia la isla en long island es un parquecito que a la mayoría del grupo les gusta en realidad tengo mucho viejito pero gente que verdaderamente le quiere meter como corazón a esto porque la gente está muy motivada entonces vamos a compartir con Otto y que nos que viva la experiencia como montar aquí en en estos parques porque es totalmente distinto a lo que ustedes hacen porque ustedes tienen más loma en Colombia en Colombia hay muchas más subidas acá es más cross country entonces es más de habilidad es más de tener destreza con la bicicleta está la raíz está el palo entonces cross country puro y duro vamos a meter hoy a viejo Otto aquí a los parques en long island muy bien y me han traído desayunito colombiano aquí hay pan de ono y cafecito que ya lo estaba extrañando porque a pesar de que a alguien le gusta mucho el café llega uno a la casa y no tienen tinto así que bueno vámonos a esta aventura que empieza en 3, 2, 1 blushing mira esto es lo más colombiano que nos vamos a comer nosotros en Nueva York un pan de bonito esto está sabroso ¿no? hey colega jajajaja pan de bonito de Miracali de Miracali hoy nos vemos mejor ya sabes como es el segundo de los magníficos este quien vendría haciendo el Larry Murdoch ya tenemos al capitán tenemos a Murdoch aquí está Baracus aquí no jajajaja y ahí vamos completando la banda muy bien muy bien muy bien muy bien ahora ya se ve la gente con las bicis en el porta cuánto nos demoramos desde acá? 2 horas? hora hora 40 más o menos aquí es distinto ¿no? en Colombia uno sale robando desde la casa desde la casa jajajaja pero aquí hay que echar claro es que ayer lo que te digo yo ¿cómo fue? me demoré dos horas para llegar al parque en el que iba a montar imagínate imagínate y hoy veníamos a otro que estaba más lejito en el Long Island pero claro hay que conducir mucho más mucho más no 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 bien bien bienvenido 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 acá a Nueva York muchas gracias hermano vamos a irnos a dar una vueltecita aquí con estos monstruos esto tiene buena pinta vea el parche de colombianos al otro lado del mundo señores el mountain bike en Colombia es una religión y estos manes lo demuestran veanlos y y y y y y y y de y Bueno, que hay que tener es mucho flow Para andar con estos locos Flow, flow, pero Flow del bueno Flow Flow ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Aquí se aplica mi gente linda, mi gente bella, mi gente colombiana. Oiga, estos manes vienen dándole... ¡Uh! Hasta la bicicleta tiene miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Señores, qué sabrosura esta vuelta. Si nos dieron ahí. ¡Fum, fum, fum, fum! Por entre el uno, por entre el otro. Le toca ir a uno con los ojos súper abiertos. Porque de lo contrario se traga uno un par. ¿Sí o no? Sí, pasa. Aquí no hay policía que valga. Aquí no hay nada. Aquí no ponen ticket por velocidad. No, así que vea. Ahí va llegando el uno. Máquina. Bien, oiga, qué sabrosura esta vuelta, señor. No sé si me lo había dicho, pero... Sí, señor. Hombre, supera todas las expectativas. A todo ritmo, ¿ok? Pero esto es ritmo de crucero, ¿no? Eso ya la gente... Yo creo que uno ni piensa. Está brutal esta vuelta. Vamos a seguir metiéndole. Vamos, 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 vamos. Eso ha chafado el mundo, ¿qué cesará? ¡Vamos! ¡Ya no! Dale, 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 dale. ¡Para vez que dale, que también pasa con! ¡Para vez que dale, que también pasa con! Eso, muy bien. Talones abajo, muy bien, muy bien. Eso, muy bien, muy bien. Eso, muy bien. Abajo. Talones abajo, eso, muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un almuerzo como en casa Y es que el viejo Richie Me ha traído a un sitio Hinchas del Deportivo Cali Para Orcaleño Comida típica Para almuerzo bueno Este es el almuerzo bueno Es de la casa muy bien Colombia presente Aquí en Queens Para Orcaleño Oiga mire y vea Y de paso coma